Oración para proteger y sellar la casa con la sangre de Cristo. Yo me rindo a tus pies, me postro ante ti, para que tú, Jesús de Nazaret, te dignes a sellar mi casa, mi hogar, mis pertenencias, cada uno de mis seres queridos, mi persona, con la bendita sangre del pacto que derramaste a favor mío. Señor Jesús, te imploro que plasmes el sello de tu sangre sobre este hogar, sobre los cimientos del lugar donde duermo, para que este lugar sea de plena dicha y bendición. Sello las ventanas para que todo lo que entre o salga por ellas sea para mi bien y los de mis personas amadas. Sello el aire que aquí se respira, que sea en todo brisa suave, viento de paz, viento de amor. Coloca, Señor Jesús, el sello de tu sangre del pacto derramada en el calvario sobre el techo, paredes, columnas y dinteles, para que todo lo que aquí se reciba sea victoria, gozo y bendición. Cuídala de rayos, tormentas, inundaciones, fallas, así como de cualquier efecto de espíritu o trabajo de brujería conocido o desconocido, que pueda alterar los aparatos eléctricos y electrónicos, que puedan alterar el normal desenvolvimiento de las redes de comunicación, y que pueda afectar de la forma más mínima la tranquilidad de este hogar. Plasma tu sello, colga sangre en los distintos lugares de mi habitación, comedor, pasillos, baños. Marca, Señor, con un círculo de sangre y fuego santo el borde de mi casa, para que sea preservada de todo peligro, daño, maledicencias, accidentes, envidias, robos, hurtos, calamidades, y cualquier plan maléfico que el demonio quiera propiciar. Sella con tu sangre preciosa que derramaste en la cruz a mi favor, formando una cerca, una reja alrededor de mi hogar y mis bienes, para que todo ataque del enemigo quede paralizado, destruido, sin ningún poder ante el sello del pacto se ahuyente, se aleje y desaparezca para siempre. Huye ahora mismo, Satanás. Entonces, retrocede ante el sello del pacto que ha sido puesto en este hogar para hacerlo libre de toda artimaña, agresión, astucia, engaño o ardid del demonio. Pues tú me compraste, Jesucristo de Nazaret, a un alto precio soy tuyo. Como así es donde vivo. Así como yo te pertenezco, ahora este lugar también te pertenece. Que de ahora en adelante, el maligno no pueda tocar ningún bien material ni espiritual, porque hemos sido sellados, y este lugar ha quedado completamente marcado, amordazado, sellado y protegido con la bendita sangre del pacto que derramaste a favor mío y de toda la humanidad terrenal. Que la bendita sangre del pacto quede impregnada sobre esta casa que queda en, y sobre quienes viven en ella, sobre todos los que en algún momento la visiten, pernocten o no, o simplemente la pisen, no dando lugar a ningún tipo de maldición. Baña con tu poderosísima sangre que libraste en la guerra contra el maligno, y la cual venciste sobre el madero en el calvario sobre la puerta principal de esta casa. Para que nada malo pueda manifestarse, y que todo espíritu maligno, llame como se llame, que quiera entrar como quiera entrar, se vea impedido al percibir el sello que se ha hecho en este momento con tu sangre. Y que para que todo el que entre por ella, se llene de bendición, y salga por ella envuelto en protección, quedando ocultos a todas las insidias del maligno. Que esta misma sangre victoriosa paralice todo poder y plan diabólico que el malvado quiera utilizar sobre mí, sobre mis bienes, sobre las personas amadas, utilizando vecinos o distintas personas para hablar o actuar en contra mía, deshonrando mi nombre, el de mi casa, o el de mi familia. Callando toda murmuración, acción o crítica, y que tu preciosísima sangre me haga invisible a mí y a mi casa ante los ojos de mis enemigos, y nos proteja de la persecución, equivocación, derrota, peleas, discordias, rabias, iras, intrigas, o de cualquier tragedia. Que el sello de la bendición quede perpetuado sobre mí, sobre este lugar, y sobre todas mis generaciones, para que siempre sea un lugar de paz, prosperidad, y siempre sea colmado por el amor de Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Te invito a que escribas en los comentarios, amén, como testimonio de fe en la poderosa sangre de Cristo. Recuerda que nuestras oraciones solo se las enviamos a aquellos que interactúan con nuestros videos. Así que deja tu me gusta para que te sigan llegando. No te cuesta nada, y a nosotros nos será de gran ayuda.